Música Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en este día después de la solemnidad de la Asunción de María, me preguntaba yo, todo lo que nos han enseñado los doctores, nuestros líderes políticos, la gente en sí, en medio de esta pandemia ha sido, lávate las manos, ponte una mascarilla, mantén distancia social, no compre 57 rollos de baño, ponte gel sanitizador, etc. Pero, y todo esto, todo esto con el fin de sobrevivir, con el fin de no morir, con el fin de estar bien en esta tierra, aquí en nuestra estancia terrenal. Y meditando en lo que nuestra madre nos ha enseñado, la iglesia nos enseña a morir. Y se preguntarán, bueno, esto es como un poquito medio raro, ¿no? ¿Cómo morir? Y sí, si recordamos aquí en la epístola a los romanos, capítulo 6, versículo 3. ¿O es que ignoras que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva, una vida eterna. Entonces, nuestra madre, a través de lo que ella nos ha mostrado, nos ha dado muchas virtudes, muchas virtudes que nosotros podemos practicar hoy en día en nuestra vida eternal para morir en Cristo, para morir con él y por él, y saber que este no es nuestro hogar. Nosotros estábamos aquí solamente de pasadita y, como lo mencionaba al principio, o sea, el mundo nos enseña a cómo sobrevivir aquí, pero nuestra iglesia, nuestra fe católica nos enseña a cómo poder llegar a esa vida eterna. Una de las virtudes que nuestra madre nos comparte es la mortificación de la carne, los sacrificios. Entonces, en esta pandemia hemos tenido muchas limitaciones, si lo queremos ver así, muchas limitaciones. Alguno de nosotros ha sufrido grandes consecuencias, la muerte de un ser querido, nuestra salud, o incluso ser contagiados con este virus, pero hemos pasado por muchos obstáculos y nuestra madre nos invita a ofrecer eso, a ofrecerlo a poner en los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque toda esta mortificación de la carne nos ayuda a crecer en virtud, nos ayuda a crecer en santidad, nos ayuda a empezar a formar ese caminito para la vida eterna. Entonces, diariamente hay muchas cosas a las que nos podemos rendir, por así decirlo, a nuestro orgullo, a hacer lo que yo quiero, a hacer algo por el prójimo, etc. Pero sobre todo a tener ese control de no caer en lo que el mundo nos pide, sino de hacer lo que Cristo nos llama, aunque a veces no sea lo que queramos, pero sabemos, de nuevo, que eso tiene un propósito en la vida eterna. Otra virtud, lo veía con la compasión, con la humildad. Ahorita, en este caos que vivimos también, criticamos mucho, hay mucha crítica, juzgamos bastante, y pues no tenemos esa compasión, incluso con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hermanos, con nuestros propios padres, no tenemos esa compasión, porque todo el mundo, ¿qué nos ha pasado? Estamos de mírame y no me toques, así como decimos aquí en Estados Unidos, on edge. Entonces, cualquier cosita, pum, nos encendemos, vamos en el carro, de volada nos enojamos con el vecino que va manejando mal, porque nosotros siempre manejamos bien, ¿verdad? Pero, entonces, esa compasión y esa humildad de siempre ver que el otro también está pasando por momentos difíciles también. Y a veces que alguien nos tenga una reacción mala con nosotros, pues si nosotros reaccionamos mal, pues ya son dos cosas malas, no van a ser una buena. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de ser humildes y tener compasión el uno con el otro. Otra de las virtudes que nuestra madre nos comparte es la audacia. ¿A qué me refiero con esto? Nuestra iglesia ha sido o está siendo atacada. Hay muchos obstáculos que nuestra iglesia, nuestra fe católica está pasando. Y yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros por defender nuestra fe? Y no estoy diciendo que nos salgamos a dar de camotazos y de armas tomar, ¿verdad? Pero, ¿qué estamos nosotros haciendo para defender a Cristo? Defender a Cristo con el ejemplo. Hay muchas cosas que podemos hacer. Estas virtudes que nuestra madre nos ofrece, humildad, compasión, la mortificación de la carne, la justicia, la comprensión, todas estas cosas, como la canción que dice, ellos sabrán que somos cristianos por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Entonces, tener esa audacia de defender a Cristo, defender nuestra fe, de defender a nuestra madre con nuestro ejemplo, viviendo el Evangelio. Y otra más que sobresaltó para mí fue la pobreza, la pobreza material y la pobreza de espíritu. Como lo mencionaba al principio, cuando comenzó la pandemia que hicimos, fuimos y compramos 57 rollos de papel, 300 botellas de agua y nos llenamos de cosas. ¿Por qué? Porque el mundo nos dijo, esto va a estar mal, va a estar feo, entonces, ¡pum! Nos llenamos de cosas. Y me daba cuenta que no solamente es en esto, realmente vivimos como muy sobre, sobre muchas cosas. Hay muchas cosas que nos sobran. Y mi esposa y yo platicábamos y nos dimos cuenta durante esta pandemia cuánto desperdiciamos, cuánto no necesitamos, que compramos de más, que tenemos de más, que vivimos, como le decimos aquí, spoiled, chiflados, ¿verdad? Y tenemos tantas cosas, tanto materiales y a veces nos llenamos de tantas cosas del exterior que no dejamos espacio para Dios. Entonces, nuestra madre nos invita a tener esa pobreza tanto material y darnos cuenta de que no necesitamos tantas cosas para ser felices. Y también tener esa pobreza de espíritu que Dios nos invita, que nuestra madre nos invita a Cristo también a tener, para poder tener un espacio para nuestro Señor. Y día a día poder hacer pequeños sacrificios, día a día, pequeños sacrificios y que al final del día esto es, nos abre el camino para llegar a nuestro, a nuestro hogar eterno. Entonces, pues hermanos y hermanas, los invito en este, en este día a, a consagrar nuestro corazón a nuestra madre, a consagrar nuestro corazón, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, todo lo que hagamos consagrar a nuestra madre para que ella interceda por nosotros, porque ella nos va a mostrar por medio de, de todas estas virtudes, nos va a mostrar el camino y con estas virtudes nosotros vamos a hacer el camino, también vamos a abrir ese camino para poder llegar a nuestro Padre Celestial. Y, pueden reflejar, reflexionar un poco en esto. La Virgen tiene un manto y yo lo, lo puedo reflejar eso con nosotros ponernos la armadura de Cristo y saber que Cristo nos va a guiar, que Cristo nos va a llevar de la mano por la intercesión de nuestra madre. Entonces, Dios es nuestro refugio, nuestra esperanza, nuestra salvación y María nos va a cubrir con su manto y ese manto son el amor y las virtudes que ella nos comparte para ganarnos el cielo. Entonces, recordar que nuestro hogar no es aquí, que estamos de pasada, que todo lo que hagamos, más allá de comprar 57 rollos de papel, que todo lo que hagamos sea para ganarnos la vida eterna. Que Dios los bendiga.